El gobierno de Antioquia anunció que garantizará la protección de por lo menos 2.500 animales afectados por la ola invernal en Dabeiba y Urrao. Algunos serán trasladados a Medici. Entre los animales que quedaron desprotegidos hay perros, gatos, equinos, aves de corral, entre otros. La gobernación ha dispuesto de profesionales e implementos para atenderlos en salud y nutrición. En medio de esa situación tan dura, cuando los helicópteros llegaron a rescatar personas que estaban en sitios en los que no podían salir por sus propios medios, preguntaban angustiados si podían sacar las mascotas. Y efectivamente se llevaron algunas de esas mascotas. Todavía hay animales que están en las fincas, en las veredas y que por la dificultad en el acceso pues no se puede llegar a esos sitios. No se trata de caridad. Fiscalía, a través del grupo Gelma, recuerda a los mandatarios municipales y departamentales que los animales también son víctimas en los eventos climáticos. Es obligación legal tenerlos en cuenta en los planes de prevención, mitigación y atención. En el Valle de Aburrá serán recibidos 80 animales, entre perros y gatos que quedaron desprotegidos por las inundaciones en Dabeiba y Urrao con la esperanza de ser adoptados.